No, nada, 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 estoy, tengo otra cosa Lechón, lechón, el chivito Una cabecita de chancho, chiquitita Una cabecita chiquitita, mirá El cuerpo del chancho Grande mi hermano Sergio Acá está el cuerpo del chancho Ahí se hizo, mirá está el chivito Y bueno, acá sigue trabajando en la parritita Sí, recién nos desgustamos para poder servir Y mucho la parte que estoy Bueno Vamos ya a la mesa La mesa Madre Pueden ubicarse en la mesa ¿Todo bien? Bien, compañero Mario Eso Ya, 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 ya estoy contigo Espera, 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 ahora te he ido Ahora te he ido ¿Qué pasa? ¿Terminaron o no? Sí Ah, bueno, después de un clínico ¿Qué más? ¿Qué más?